Cuando esto empieza, empieza con nada, de cero, monte. Empezamos con tres porcas reproductoras hasta llegar a 27. Cuando llega el Proyecto Covima, nos entregan 18 puercas al Proyecto y dos sementales. Empezamos a limpiar el área y a sembrar comida animal. Y hoy contamos con 57 puercas. El puerco de la Ciénaga vive de semillas, de palmiches, de cañas, de todos los residuos de cosecha. Es un puerco que prácticamente vive con los recursos naturales que tiene la Ciénaga. Se cría suelto, es un animal muy resistente a las enfermedades. Son capaces de parir hasta ocho puercos y los crían con buen estado físico. Que el capa oscura te pare seis, ocho y te los cría en este ambiente. Y el puerco blanco, cuando tú lo pones en este ambiente, nosotros lo criamos, no lo vas a criar. Porque las enfermedades lo van a atacar rápido. Este animal viene a entrar a la cuchiquera, nada más que cuando él va a parir. Más bien él se cría libre. No es un animal que tiene que estar trancado y fregándolo. Somos alimentadoras de los cerdos que están en los corrales. Somos tres trabajando aquí, siempre ya llegamos por la mañana revisando primero. Y después ya comenzamos la limpieza de las canoas. Le echamos el alimento, el agua, después. Todos los días, el mes entero. Veo que se desarrollan cuando uno los atiende bien. Se ve el trabajo de uno. Se adapta mucho, muy bien al medio ambiente. Ve que se crían, no tiene que ser precisamente dentro de un corral, sino en otras áreas abiertas. Por eso yo veo que se desarrolla un poquito mejor que los otros. El objetivo nuestro es entregarle puerco a todos los productores para que la cría de puerco, la ciénaga de zapata, sea capa oscura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!